El ejército ha tomado posiciones en Ciudad Nasser. Hay más de 100 muertos en las últimas semanas. Nos matan, nos matan, nos matan. No nos vamos a permitir que nos dejan matar así, que morimos en la calle así. ¿Puedes mirar la sangre de los muertos? Lo puedes ver en la calle. Es una situación incontrolable. A unos y a otros les separa una simple alambrada. Mucha tensión ahora mismo. Se están oyendo disparos al aire que vienen de ese edificio. Es la zona que han elegido los hermanos musulmanes para trincherarse. Ahora mismo es imposible acceder al cuartel general donde presuntamente está Mursi. Son francotiradores que vigilan las inmediaciones de la mezquita de Raval Adagüeya, que es donde se han atrincherado los hermanos musulmanes. Está siendo un ramadán tenso, siempre preparados para el ataque y con las imágenes de sus muertos muy presente. Muchos rezan así, con coranes con sangre. Los países extranjeros como Estados Unidos, como Occidente, tienen que reconocer solamente al presidente Mursi porque es elegido por el pueblo. Ellos no tienen que apoyar a los gulbistas en nuestro país. Estados Unidos tienen que suspender las ayudas militares a los gulbistas en Egipto. El ramadán viene sin Mursi. Necesitamos Mursi de vuelta. Esa es nuestra necesidad. Son miles y miles de personas que todos los días se concentran en el mismo sitio pidiendo la vuelta de Mursi. El ejército les vigila siempre. Hay muchas imágenes que impresionan, pero la que más jóvenes con lo que los árabes llaman kafan, la túnica blanca para cubrir a sus muertos. Mursi es nuestra leyenda legal. Mursi es nuestra leyenda legal. Sisi es un crimen. Sisi es un crimen. Sisi es un crimen.